Excelente día, gracias por acompañarnos a través de Milenio Televisión. Estamos arrancando semana, nos vamos rápidamente a los detalles del satélite. Mayormente la parte sur del territorio nacional, hablando de la parte occidental hacia el centro y el sur mexicano, presentan escasa nubosidad, mientras una de las ramas de la corriente en chorro ha generado nubosidad media y alta en las últimas horas. El reporte del noroeste, norte y en algunos casos del noreste mexicano. Sin embargo, lo relevante para el noreste y las condiciones para el territorio tejano en las próximas horas son de la aproximación de un sistema frontal. Este mismo frente estará generando al menos la posibilidad de precipitación ligera ocasional durante este día en las condiciones del noreste mexicano, por humedad del golfo combinada y por supuesto por la aproximación de este sistema, que genera al menos afectación principalmente para Texas, aunque se mantenga estacionario durante su llegada el día de mañana y luego el miércoles se activa una vez más para seguir avanzando y ahora sí llegar hacia la parte del noreste nacional, lo cual estaría causando un descenso muy importante en las temperaturas, esperar para mitad de semana, precipitación, frío por viento del norte y por supuesto incremento de nubosidad para luego de forma rápida también continuar avanzando hacia el interior del Golfo de México y alejarse del territorio mexicano. Esto sucede durante los primeros días de la semana y desde luego aún por la humedad, reitero, del Golfo de México, la nubosidad se ha estado pronunciando para algunos sectores en la Sierra Madre Oriental hacia la parte del noreste y oriente mexicano. Nos vamos a los detalles del día de hoy en la Ciudad de México. La máxima alcanza cerca de los 26 grados, la mínima es fría, soleado medio nublado y la posibilidad de precipitación ligera no se descarta, mientras que los próximos días las temperaturas se mantienen sin grandes cambios y el panorama con algo de nubosidad que tiende a decrecer. 17 y 23 en la ciudad de Monterrey, una jornada ligeramente fresca pero agradable con posibilidad de precipitación. De manera ocasional, la nubosidad es variable, mañana cambio importante, mejora bastante hacia los 29 por la tarde, mientras que el miércoles una disminución sumamente importante por presentarse la temperatura mínima en el transcurso de la tarde o noche cuando vaya avanzando este sistema frontal y se deje sentir, mientras que el jueves se recupera de nueva cuenta, al menos el termómetro y el panorama. Nos vamos hacia la perra tapatía, máxima alrededor de los 30, cielo soleado, mínimas frías y máximas cálidas, así se espera la semana. Nos vamos ahora hacia los detalles del centro, occidente y sur, algo de nubosidad quizá ligera, las temperaturas van hacia los 27 y los 31 en Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, mañanas frías a frescas, máximas cálidas en las playas como Acapulco, la zona de Huatulco, cerca de 31 para León, cielo soleado, mínimas frías y máximas cálidas hasta de 32, mientras que el panorama para la zona de Puebla nos muestra una máxima de 27 con una mañana fría desde luego, esperamos que las condiciones de cielo sean de soleado medio nublado, también para llegar a mitad de esta semana. Detalles en Toluca, atención, la posibilidad de lluvia ocasional no se descarta, continúan las mañanas frías, las tardes templadas, las condiciones de soleado medio nublado continúan también por lo menos para martes y miércoles, mientras que en Pachuca 10 con 26, esperemos cielo soleado, no hay precipitación, las máximas se van a mantener de esta forma ligeramente cálidas. Parte del noreste con nubosidad en incremento, especialmente en la zona de Texas, mientras que no se descarta que sea de forma gradual, conforme se incremente la nubosidad en la zona de Tamaulipas. Temperaturas de 22 o 24 grados en Corpus y Houston máximas, lluvia con nubosidad en incremento, 25 en la red de la nubosidad se concentra en Reynosa, Victoria y Tampico, nubosidad variable. Temperaturas entre los 25 y los 28 con posibilidad de lluvia, mientras este sistema frontal se acerca para que en mitad de semana sea justamente cuando se refleje de forma más completa. Detalle hacia el norte, la posibilidad de lluvia en Acuña en la zona de Piedras Negras, en Monclova máximas hasta de 23, mientras que el altiplano muestra algo de nubosidad, saltillo máximo 24, 25 en Zacatecas, 26 en Aguascalientes. Y por supuesto nos vamos ahora hacia los detalles de Tijuana. Niebla temprano después de crece, al menos en el transcurso de la jornada, cambiando a periodos de sol, máximas de 19 o 18 grados, mínimas frías hasta de 10 o 9 grados centígrados. 10 con 21 en Ciudad Juárez, cielo soleado, las mínimas son frías y las máximas son tempranas, ligeras pero agradables, 14 con 6 en Torreón, un poco más de calor, cielo medio nublado, sin grandes cambios durante la semana si avanzamos por lo menos. 6 con 27 para Chihuahua, cielo medio nublado, mínimas frías y máximas templadas, a ligeramente cálidas en los 26 grados. Parte noroeste con nubosidad medio alta temprano, especialmente por la rama de la corriente en Chorro, mientras que las temperaturas aumentan poco a poco mientras llega la tarde. Valores de 32 esperan en La Paz y en Los Cabos, 31 en Los Mochis, en la zona de Ciudad Obregón y Hermosillo, 32 en Mazatlán. Ya para finalizar, Oriente y Surreste Nacional, con una condición al menos agradable, nubosidad hacia la parte oriental, temperaturas de 24 a 30 en Poza Rica, Jalapia y Veracruz, 35 en Tuxtla, 33 en Tapachula y en Mérida, 34 en Campeche, 30 para el área de Cancún. Hasta aquí el reporte del pronóstico que debe ser Milenio Televisión.